Honor, valor y patriotismo, valores que nacieron del pueblo, de las leyes y de la historia. Y cuarto, porque esos valores se materializan en el trabajo diario al servicio del pueblo, con profesionalismo y honestidad, dispuestos al máximo sacrificio por amor a México. La lealtad puede expresarse como una definición, pero lo más importante es su manifestación en las actitudes y en el trabajo de las personas. En ese sentido, para todo militar, la lealtad es cumplir cabalmente con el deber de manera desinteresada, aún a costa de la propia vida. Porque con lealtad, las Fuerzas Armadas trabajan unidas por el bien de la nación, preservando su integridad, soberanía e independencia. Porque con lealtad, las Fuerzas Armadas contribuyen a la seguridad nacional, interior y pública en todo el territorio y realizan labores eminentemente sociales. Porque con lealtad, participan en la reforestación y combaten incendios, protegen instalaciones estratégicas, auxilian a la población civil en caso de un desastre. Así protegen las Fuerzas Armadas al pueblo en comunidades, tejidos, colonias y ciudades. Y por ello, se han ganado con entrega, trabajo y esfuerzo, la confianza de la sociedad. Estamos donde se necesita y cuando se necesita. Lo hacemos porque la nación nos ha dado todo y nosotros, con lealtad, damos todo por la patria. Lo hacemos porque la nación nos ha dado todo y nosotros, con lealtad, damos todo por la patria. Lo hacemos porque la nación nos ha dado todo y nosotros, con lealtad, damos todo por la patria. ¡Gracias!